Gente, por Dios, la cereza del pastel, el trailer de Batman Dios mío, aquí está, aquí está, pucha, aquí está ¿Estoy grabando? Dime que sí, 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 ok, ya Gente, tengo nervios, tengo escalofríos, Dios mío, Batman ¿Está gordón? Dios mío Fue pucha, ¿saben qué será de Riddle? Le asertió Ok, quiero ver más de Catwoman Ok, por poder que esto se ve brutal ¡Hijo de puerca! ¡Hijo de puerca! Se ven brutales Dios ¿El pingüino? ¡Hijo de puerca! ¿Es el pingüino? Ok, batimovil, ok, ok ¡Hijo de puerca! La música suena brutal, se ve increíble ¡Hijo de puerca! ¡Hijo de puerca! ¡Hijo de puerca! Marzo 4 del 2022 Ok, Jesus Christ, creo que ya se acabó la DC fandom Ok, wow, ok Ok, esperen, gente El problema es que no entendí nada Tengo que decirlo No entendí nada Gente, voy a hacer algo más rápidamente Y a reaccionar al tráiler que ya salió en YouTube Pues con subtítulos en español Para ver si entiendo algo más Y me emociono todavía más Ok Definitivamente este es de Riddler Riddler, Riddler Bueno, el acertijo me vale Ok 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 Ay, Catwoman Esa escena, por Dios El pingüino, qué épico Ok Uy, la escena planeando Wow Uy, qué pedazo de momento, hijo de puerca Y la música Uy Wow Oh my gosh Oh my gosh Definitivamente cambia toda la cosa Ya entendiendo lo que decían, carachas No, esto está brutal Dios mío, o sea Fue genial Fue espectacular, güey No se ve casi nada del acertijo Vimos al pingüino y se ve brutal En serio, se ve increíble O sea, se ve súper pingüinesco Algo que me encantó Y que amé con toda la pasión Y la locura de la situación Fue definitivamente Catwoman Vi esas interacciones Muy al estilo cómic Muy al estilo Así una sensualidad Pero una finura Una elegancia Mejor dicho Brutal e increíble Y definitivamente Me encantó En serio Me encantó ver a Zoe Kravitz Como Catwoman Y siento que será genial Aparte que No sé Siento también Como que No sé O sea, tiene como Muy buena química con Roar Y es que Gente Esa escena Donde están Ellos dos Yo qué sé En una En el techo En un edificio Y se ve el atardecer Es una escena Tan Selena, Kyle y Bruce Están Batwoman Catwoman Digo Batman Con Catwoman Que definitivamente Siento que fue genial Tengo que decirlo O sea, siento de todo corazón Que de Batman Para el próximo año Empezando porque será La primera película Del gran 2022 De DC Hijo de puerca Tiene mucho O sea, DC Sí le está apostando Demasiado Y no es O sea, no es por nada Gente Está increíble Lo que se mostró En el tráiler Como digo No se ve nada Del acertijo Pero tiene toda esta Vibra llena de acción Pero quiero ver mucho Ese tema de los acertijos De las cuestiones Por aquí, por aquí Por allá, por allá Etcétera Y definitivamente Mi cosa favorita Fue ver a Zoe Kravitz Como Catwoman Porque siento que está brutal O sea, siento que se ve Increíble Siento que se ve bellísima Siento que se ve Simple Y sencillamente Espectacular Y pues Nada gente Mil gracias A todos los personitos Que me acompañaron En estas reacciones De como tal La DC Fandom 2021 Gente Qué cosa tan espectacular Qué cosa tan genial Como pequeña cuestión Estuvo increíble Me gustó muchísimo Todo lo que se vio Lo que se vio Quizás algo que Que me encantaría Que tuviera más La DC Fandom Son proyectos secretos Que nos sorprendieran Y demás Pero todo se ve Increíble Todo fue espectacular Mil gracias A todos y a todas Las que vieron Estas reacciones Gente El próximo año Será muy desejita Y esto va a estar Brutal Y fue perca Sinceramente Mil gracias Ay Qué serio La emoción Gracias Y pues Esperar a ver El próximo año Con todas estas Increíbles Películas De DC Comics Y también Por qué no Pues a lo mejor Qué sorpresas Nos traerá El próximo año En DC Fandom Mil gracias De todo corazón En serio Por estar Gracias a todas Las personitas Que vieron Estas reacciones Espero que les haya gustado Recuerden darle like Si es que les gusta Llévenlo a sus favoritos No sé para qué Comenten Quiero que me comenten Cuál fue su trailer favorito Cual cosa Les encantaron Si esperan The Batman Si esperan Black Adam Todo Déjenmelo en los comentarios Compartan este video En todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram YouTube Y síguete Abajo de las mías Que estarán en la descripción Y que también están aquí Justo aquí En la pantalla Y lo más importante Ya tú lo sabés Que justo por aquí Se van apareciendo Dos en solo unos botones Para que le piques Y te suscribas Y tú no estás A familias encrasteanos Que nos encanta Y sí Que disfrutamos La hice fan Es como lo mejor del mundo Me encanta Y es de ellas Cuatro cucharas Me encantan Y nos veremos En un próximo video Así que Adiosito